Muy buenas, ya estamos todos, venga, vamos a por un nuevo podcast, el número 88 que llega a ti gracias a nuestro club, el club ETM de EntiendeTuMente.info Y por cierto, te avanzo ya, que estamos preparando algo muy especial para el podcast número 100, ya te contaremos Entiende Tu Mente, 20 minutos para entenderte mejor Con Molo Cebrián, Luis Muño y Mónica González Puedes conocerles mejor en EntiendeTuMente.info Aquí estamos ya, nuevo podcast de Entiende Tu Mente, con Mónica González, Luis Muño, ¿cómo estáis? Muy bien, la verdad que muy bien Estupendísimamente Pues vais a estar mejor, mirad, escuchando este mensaje Muy buenos días, Molo, Luis y Mónica Bueno, yo soy Sergio y me quería, pues nada, daros un pequeño mensaje de apoyo y tal Porque llevo ya relativamente poco viendo vuestros podcasts Y de verdad que me encantan muchísimo aquí desde Salamanca, de España Y la verdad es que siempre, pues, me han hecho, de alguna manera, incentivar mucho el saber sobre la psicología Y es algo que realmente para mí era un tema del saber que nunca se me había atraído No he aprendido ni nada, pero realmente con vuestras pausitas de 20 minutos realmente he aprendido muchísimo y me parecen súper interesantes Muchísimo apoyo y realmente tenéis un fan enorme desde el sector más jóvenes de vuestro público Aquí presente siempre, así que nada, un abrazo y adiós Muchas gracias de corazón por mensajes así, por estar ahí y por tomarte la molestia también, oye, de coger y decir Venga, voy a emplear un ratito en mandar un audio a través de redes sociales a este podcast Así que muchas gracias de verdad de corazón, ¿verdad? Nos alegran mucho estos mensajes Nos encantan Y también, mira, nos gusta que nos propongas temas porque es la base de todo esto Y aquí tenemos un mensaje que nos llega desde Sevilla, desde España Es de una amiga que nos dice que descubrió Entiende tu mente hace unos meses Que le encanta escuchar los podcasts Dice que es una de las oyentes que coge libretita para anotar las tips ¡Ojo, eh! Que lo dijimos el otro día ¡Qué bueno! Nos encanta Y nada, pues un saludo también a los fabricantes de libretitas que sabemos que están vendiendo más últimamente Y dice lo siguiente nuestra amiga Quería proponeros un tema que a mí personalmente me afecta Y es el tema del resentimiento Me ayudaría mucho que hable así sobre ello y sobre cómo superarlo En mi caso, dice, siento resentimiento hacia mi expareja Me he sentido decepcionada por él varias veces Aún así, siempre decidí perdonar y continuar Bueno, pues es un sentimiento que dice que a ella le tiene atada Y que no quiere sentirlo para sentirse libre Así que, ¿por dónde empezamos? Yo creo que es importante hablar justo a la última frase O de esto que nos ha escrito la oyente Porque ese es el problema del rencor Que nos impide ser libres El problema del rencor es que es un veneno Que solo se usa contra uno mismo Es algo terrible, ¿no? Porque nos envenenamos a nosotros mismos con el rencor Y yo creo que viene de una mala gestión de la ira De hecho, ese es el clásico, digamos, concepto de psicoterapia, ¿no? O sea, cuando hay rencor es porque no hemos canalizado bien la ira Y la seguimos canalizando mal La ira es humana Cuando hay frustración hay ira, siempre Y cuando, por ejemplo, nos deja una pareja hay ira Y esa ira tiene que canalizarse Y si no se canaliza, pues surge el rencor Es inevitable De hecho, se suele corresponder con personas que, como nuestra oyente Dicen muchas veces lo de Y le he perdonado, pero sigo sintiendo rencor O, bueno, he aceptado que la situación es así Pero no me puedo dejar de sentir así rencoroso O, bueno, al final no hice nada en aquella situación Pero ahora me sorprendo teniendo sentimientos de venganza Eso es el rencor Es decir, una mala gestión de la ira Yo iría directamente a la base Y de eso es de lo que podemos hablar a lo largo del podcast Es decir, yo iría directamente a que cuando nos damos cuenta De que hay épocas de nuestra vida En las que sentimos mucho rencor Tenemos que aprender a gestionar mejor nuestra ira Hemos hablado ya en otras ocasiones de las emociones, ¿no? Y teníamos a ello A que escuches podcast que hemos hecho sobre emociones Porque, como dice Luis La ira es muy importante, ¿no? Es mucho mejor estar ira cuando que triste Sí, exacto Y, bueno, lo único que efectivamente Como, pues Luis Ayuda a mucha gente en terapia Pues hay que vehicularla bien, ¿verdad? Para sacar lo bueno De repente tomar cartas en el asunto ¿No? Que es la diferencia con la tristeza, Luis, un poquito, ¿no? O sea, la ira es que Yo voy a tomar cartas en el asunto Tengo poder para cambiar la situación Y la tristeza es no tengo herramientas Y entonces me limito a Cuando es tristeza A sentirlo A hacer el duelo Bueno, Mónica ¿Qué nos cuentas? Después de esta introducción de Luis Bueno, yo añadiría un análisis del término Resentimiento implica volver a sentir Implica irte al pasado Recordar la ofensa Volver a ubicarte en ese momento Rememorar el dolor Y creo que hay dos conceptos que se anclan enormemente en nuestro cerebro Pero uno es el amor y otro es el odio Y entonces muchas veces El rememorar escenas En las cuales nos ha llevado a sentir ira A sentir odio A sentir rechazo A sentirnos mal por una ofensa Hace que las fijemos más Si lo pensáramos racionalmente Con la parte más fría de nuestro cerebro Seguramente diríamos ¿Pero por qué me voy a enfocar yo En rememorar todo esto que me ha hecho daño? Pues porque el ser humano es así Intenta rememorar para evitar que le vuelva a pasar Y mientras tanto Cosa que no siempre se verifica Pero mientras tanto Lo que haces es una y otra vez Una y otra vez Enfocarte en ese momento del pasado Que ya pasó Y enfocarte en las consecuencias negativas Que probablemente ahora no lo son tantas Y como ves lo negativo Resulta que no ves lo positivo Que seguro que también lo hubo Y bueno Vuelves y vuelves y vuelves Como el día de la marmota Como hay una película por ahí Que habla del día de la marmota Entonces El rencor y el resentimiento El rencor ya en su caso más extremo Nos dificultan la capacidad De confiar en terceros Nos mantienen fresco el dolor Que oye Ya vale que sintamos dolor Ya viene gratuitamente Muchas veces sin que podamos evitarlo Pero no lo busquemos No volvamos a buscarlo Si ya lo sentimos tanto Y genera muchísima hostilidad A veces incluso contra nosotros mismos Y yo creo que hay algo Que me gustaría Poner encima de la mesa Y es el tema del perdón Porque a veces Cuando nos han ofendido Cuando rememoramos esa ofensa Decimos No, no, si yo lo perdoné ¿De verdad? Yo creo que el perdón De verdad libera El perdón ya es cuando Acabas con el resentimiento Pero no Ya no hablo de un perdón Desde un punto de vista De religión Hablo de Incluso de un perdón Hacia ti mismo Olvídate de eso No olvides Pero bueno No vuelvas a incidir Aquello pasó Forma parte de tu experiencia vital Y ya Además es que no puedes hacer nada Porque está en el pasado ¿Por qué no te concentras En lo que tienes ahora Y en las consecuencias positivas Que seguro que las hubo De aquello que pasó? Es decir Yo aquí traería y diría Ojo con pensar tanto en el pasado Que entre los dolores del pasado Y los miedos del futuro Se nos está yendo el día a día Y eso sí que es un problema Lo que también ocurre aquí ¿Verdad? Es que Yo os dejo esta pregunta ¿No? Por ejemplo Si la semana pasada Un amigo te dio Un número de teléfono Es muy probable Que lo hayas olvidado totalmente Y que no te acuerdes De ese número de teléfono Para nada Pero si te hizo una faenilla Es más fácil recordarlo ¿No? Las emociones Tienen mucha fuerza Y aparecen ahí ¿No? Y supongo que Cuando las gestionamos mal Aunque estemos volviendo Un poco a lo que decía Al principio Luis Aparecen una y otra vez ¿No? Como que no las ponemos fin Y las volvemos a revivir Y con la misma fuerza O más que la otra vez ¿No? Eso es Claro Por eso yo insisto En la ira ¿No? Y en la canalización Si un amigo La semana pasada Te hizo una faena Y tú has dado un golpe Sobre la mesa Y has cogido al amigo Has hablado con él Y le has dicho Oye no me vuelvas a hacer esto Nunca más Pues probablemente Ya no acumules rencor Contra ese amigo Es así de sencillo Lo que pasa Es que nos cuesta Un montón verlo ¿Va? La ira Es una emoción Seleccionada adaptativamente Para hacer eso Un golpe sobre la mesa Que se da Para que la situación termine ¿Qué ocurre cuando no termina? Cuando no hemos sido capaces De canalizar la ira Pues que generamos rencor Funciona así Es casi matemático Por eso lo peor además Con el rencor Es que genera Muchísima culpabilidad Pero es algo Que no puedes evitar O sea Es lo que más Me dicen los pacientes No, no Si yo sé que está mal Yo sé que me estoy deteniendo En el pasado Para nada Etcétera Pero es que no puedo evitar Es como automático Es que es automático Si canalizas mal Las emociones Funciona así Es decir Si yo a este amigo No le he dicho nada Si yo me he callado Si yo he sido sumiso Si yo de alguna manera He salido humillado De esa situación Es inevitable Que generen rencor No hay mucho que hacer ¿Vale? Tendrías que parar Tu sistema límbico Para conseguir No generar rencor Y eso es un poco difícil ¿Qué hago yo? Por ejemplo En psicoterapia Que me lo has preguntado Pues hombre Una El que hemos aprendido hoy Ya que lo estás pasando mal Con ese rencor Vamos a intentar ver Cómo es tu forma De canalizar la ira Y que a partir de ahora Cada vez que un amigo Te haga una faena Reacciones De una manera Mucho más sana Mucho más adaptativa ¿Vale? Es decir Diciendo Ya Nunca más Esto se acabó Nunca más Me vuelves a hacer esto Eso por una parte Y por otra parte Tratar de ver Si con esa situación pasada Todavía puedes hacer algo Si no Entonces ya interviene Lo que dice Mónica ¿No? Y tratar de dejarlo atrás Pero Todo ese dejarlo atrás Para mí Tiene que ir con un proceso De aprendizaje Porque es muy complicado Ya dejarlo atrás Es decir El rencor en sí Es muy difícil de trabajar Porque es un proceso Muy automático Te sale sin quererlo No tiene ninguna razón de ser Lo sabes Sabes que no quieres Irte hacia el pasado Pero no puedes evitarlo Yo te diría Molo Que casi siempre He encontrado formas De canalizar esa ira ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo Si sobre una pareja Que bueno Que no fuiste capaz De ser asertiva Que no le dijiste Lo que realmente Tenías que decirle Y tal Bueno Aunque sea un año después Se le puede llamar Y eso es muy sano Y eso libera Un montón del rencor Es decir Casi siempre hay algo Que hacer Con aquel rencor Del pasado Pero en todo caso Lo que te aseguro Es que sí se puede hacer Sobre el futuro Pues nos quedamos Con esas ideas Y ahora vamos A por las ideas finales Así que venga Como sabemos Amiga Que tienes un cuadernito Amiga Eva Pues sácalo Que nada Te vamos a dar Unas ideas Para que apuntes Solo contarte Que estamos preparando Algo especial Para nuestro podcast 100 Y que la semana que viene Te lo contaremos Los primeros en saberlo Serán los que formen parte De nuestra lista de correo O del club ETM Nuestra lista de correo Es gratuita Y nuestro club Es la zona premium Con contenidos extra A la que puedes acceder Por una pequeña cantidad mensual Tienes toda la info En Entiende tu mente Punto info Vamos allá Tenemos a A nuestra amiga Que nos proponía este tema Con su cuaderno Que nos ha dicho En el mensaje Que tiene su cuaderno Para apuntar las ideas finales Y ahora es cuando Mónica y Luis Nos dejan estas ideas finales Sobre el resentimiento ¿Qué nos deja la primera? Venga Mónica Que tiene aquí su Su mapa De ideas Para Para compartirlas por aquí Bueno yo lo que suelo Recomendar en estos casos Es hacer Sobre todo si ha pasado Un cierto tiempo Y aunque esto es una vivencia Que se repite El rencor Y el resentimiento Intentar hacer un pequeño análisis Con cierta objetividad O sea tú Intenta ponerte En que tú no eres El actor O la actriz principal De esa escena Sino que estás fuera Y estás viendo Lo que pasó Entonces trata de identificar Un análisis Un poco más objetivo De lo que pasó Y cuáles han sido Las consecuencias Para la vida de esa persona Que está ahí Y en el fondo eres tú Consecuencias de todo tipo Es decir Cómo eso te ha restado Momentos de felicidad Y cómo te ha aportado Otros Porque seguro Que ha habido de los dos Le robo la idea Luis El tema de la comunicación Muchas veces Minusvaloramos La comunicación asertiva Ya hemos hecho algún podcast También hablando de asertividad Del decir no Y a veces Ese resentimiento Viene incluso Por algo Que a nosotros Nos hubiera gustado Comportarnos De una forma diferente De la que lo hicimos Entonces Si no lo hicimos entonces Como ha dicho Luis Siempre tenemos la oportunidad Un tiempo después Con las emociones Un poco más calmadas De volverlo a hacer De volver a comunicar Lo que quisimos comunicar Y no pudimos Entonces No pensemos Que se ha pasado Que se ha pasado El arroz Como decimos aquí en España Que se ha pasado el momento Nunca se pasa Y la capacidad De comunicarnos Y de transmitir La realidad Que estamos sintiendo Es siempre Una libertad Que podemos utilizar Luis ¿Qué apuntamos? Que tengo aquí un poquito justo Que me queda en el cuaderno Tampoco me queda mucho Que se me acaba la página Pero ¿Qué puedo apuntar por aquí? Bueno Como el rencor Es algo visceral Y a mí me gusta Decirle a las personas Así en psicoterapia Que quizás Te puede servir Como reto Darte cuenta De que Si has perdido En una situación Hasta has sentido humillado Sentirte rencoroso Te convierte En un perdedor Mucho mayor Es decir La otra persona Está de rositas La otra persona Está bien Está divertida Está feliz Y tú mientras tanto Te estás comiendo Tu propio odio Eso Me gusta Decirlo Porque Funciona como reto Es Casi como Vaya Le estoy rindiendo Un homenaje Al que me maltrató Casi ¿No? Sal de esto Y sal por esto O sea Sal por agallas Sal por vísceras Sal porque estás Hasta las narices De ser el perdedor Pues nos quedamos Con estas ideas Y nada Estaba pensando Ahora me ha venido A la cabeza No me digas por qué Un conocido entrenador De fútbol Pero bueno No voy a decir el nombre Sí, sí Uno Ya te voy a decir quién Pero seguro que más de uno Que es futbolero Está pensando en el mismo No entrenar en España Ya, ¿eh? Vale Bueno Bueno, al menos en el momento En el que estamos publicando Este podcast Que la vida en el fútbol Da muchas vueltas Mónica, Luis Gracias por todo Y hasta la próxima Un millón de gracias Gracias a vosotros Y en el próximo podcast Te presentaremos Un proyecto muy bonito Del que Quien te habla Forma parte Si te ha gustado este podcast Compártelo Puede que a alguien Le venga bien Y si quieres estar atento A todas nuestras novedades Y no perderte Ninguno de nuestros podcasts Síguenos en redes sociales Y suscríbete A nuestra lista de correo En Entiende tu mente Punto info ¡Gracias por ver el video!